...que van a construir el patrimonio en la vigencia de otra cosa que a todos. Bienvenidos a todos y que el Señor los bendiga a todos. Es un día grande, estamos llenos de alegría con esta unión que se va a celebrar en la conciencia de hoy en la mañana. Y por eso vamos a tener un mal para disponernos a la celebración, sintiéndonos y reconociéndonos a los pecadores. Tú que has sido guiado a sanar los corazones abrigidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a buscar y salvar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que has sentado a la mereta de la patria y la fe de siempre con nosotros, Señor, ten piedad.